¿Cómo que no vas a salir conmigo? Yo estaba seguro de que aceptarías. No entiendo por qué pensaste eso. Te ayudé con tu trabajo y si no lo entregabas, hubieras reprobado el trimestre. Sí, y de verdad te agradezco que lo hayas hecho. Pero eso no significa que tenga que salir contigo, Bruno. Es que la verdad no me gustas. Es que estuvo muy mala onda la forma en la que Sandy te bateó. Mínimo hubiera aceptado ir contigo por un helado. Yo debería estar acostumbrado. Los populares siempre nos hacen un helado porque no somos como ellos. Bueno, pero eso no quiere decir que esté bien, Bruno. Aparte, pues nosotros no somos mala onda. Ellos solo se fijan en qué ropa usan y si están a la moda. No les importa que los demás nos sintamos mal. Está pasada. Bueno, 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 pero no te sientas mal. Mejor te invito unos pepinos y esos que te gustan con chile, ¿va? Gracias. Eres bien buena onda. Bueno, vente. Ándale, vámonos. Perdón, fue sin querer. No, no te preocupes. Llevámonos, va a acabar el receso. No tenemos tanto tiempo. ¿Qué onda, bro? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó con las mochilas? Gracias. Hola. Buenas tardes, señora. Hola, Katy. Hola, mi amor. ¿Ahora sí me ganaste? ¿Qué tal? Ahora también ya está la comida lista, así que ya, siéntate. Muy bien. Oye, cuéntame, ¿ya te animaste a hablar del chavo que te gusta? No, 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 ¿cómo crees? Antonio nunca se va a fijar en mí. Pues yo no veo por qué, ¿no? No es porque seas mi hija, pero cualquier chavo sería muy afortunado de que fuera su novia. Gracias. A lo mejor, pero Antonio es de los populares y nunca se fijaría en alguien como yo. Bueno, eso no lo puedes asegurar si no te atreves a conocerlo. Es más, un día deberías invitarlo a la casa. No, 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 claro que no. Mira, mejor, Katy, ya traería la ensalada para que deje de hacer preguntas extrañas. Aparte, ya te tienes que ir al trabajo. Bueno, voy a lavarme las manos. Gracias, mi amor. Hola, mi amor. Hola. ¿Qué pasó, hijo? ¿Cómo estás? ¿Van a comer conmigo? No, ya comemos. Y llevamos prisa, ¿eh? Solo vinimos a cambiarnos porque tenemos una cena con unos clientes. Otra vez me van a dejar suelo. Ya vas a empezar con tus reproches. Ya te hemos dicho varias veces que si no estamos en la casa es para poder tener la vida que llevamos. Oye, Verónito, de una vez te aviso que este fin de semana vamos a salir de viaje, ¿eh? Y de seguro otra vez no me van a llevar. Pareciera que les esturbo. No sé para qué me tuvieron si nunca van a estar conmigo. Ay, porque es un viaje de negocios, mi amor. Por eso no te llevamos. No sé de qué te quejas. No te falta nada. Hasta tarjeta de crédito tienes a tu nombre. Termina tus alimentos y deja de quitarnos el tiempo. Aprovecho, mi amor. Ven, mi amor, ven acá. Tengo que mostrarte esto. Ya deja de verla porque por más que lo hagas no te va a apelar. Ya sé, pero no es justo lo que me hizo. Nada más me utilizó. Sí, pero ya sabemos cómo son los populares. Así que ya, deja de perder tu tiempo con ella y vámonos a clases. Ándale. Ándale. Bruno. Bruno. Vámonos a clases. Ándale. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? No. ¿Seguros? ¿Dudas? Sí. Bueno, no habiendo ninguna duda de este tema que acabo de exponer, van a realizar ustedes un trabajo en equipo de dos. No, 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 a ver. Y además, silencio, silencio. Además, ¿quién va a elegir las parejas? Voy a ser yo. Bueno, pero es que nada les parece. A ver, chicos, esta dinámica es muy importante para ustedes, para que aprendan a trabajar con otras personas y no solamente con amigos. A ver, voy a elegir. Antonio, tú vas a trabajar con Nadia. Bueno, hombre, ¿ya? Listo. Y ahora vamos con Sandra, tú trabajarás con Humberto. Qué tonta. ¿Cómo no me di cuenta que se me estaba acabando la pila? ¿Estás segura de que violaron a Sandy? Sí. Unas niñas lo estaban diciendo en el baño, que por eso ya no va a venir a la escuela. Pues sí está mal. Pero digo, ¿quién la manda a estar sola en la calle? A ver, no por eso tenían que violarla. Las mujeres tenemos derecho a estar en la calle solas sin que nadie nos moleste. Sí, perdón, perdón. Tienes razón. Es que sí me impactó mucho la noticia. Ya sé. Imagínate cómo estoy yo. No es la primera vez que violan a alguien de la escuela. Yo por eso ni me arreglo ni nada para que me vean fea y nadie se fije en mí. Es mejor. Hasta eso, ser feo, no está tan mal. Si nadie se fija en ti, entonces estamos seguros. Mira, te traje azúcar para el café para que tú le pongas el café. Yo sin azúcar. Muchas gracias. Quedó muy rico, muchas gracias. ¿Cómo ves esta información? ¿Crees que sí nos funcione para el trabajo? No sé. Solo nos sirve este párrafo, mira. Lo demás siento que no viene ni al caso. Sí, tienes razón. Qué bueno que nos tocó hacer el trabajo juntos. De lo contrario, la maestra me hubiera tronado. No, no digas eso. Es la primera vez que estudiamos juntos y yo que sepa no vas tan mal. Pues la verdad que no. Pero contigo es más fácil estudiar. Y qué mal que no nos hayamos conocido antes. La verdad es que eres muy lista, pero sobre todo muy buena onda. Ay, ¿de verdad lo crees? Claro que sí. No me había dado cuenta por qué no nos conocíamos bien. La verdad es que ha sido muy padre. Y si te parece, nos podemos seguir llevando. Ay, qué verdad. ¿Sí? Sí, sí. Ay, te lo juro, hacer el proyecto con Antonio estuvo increíble. Aparte, se portó súper lindo conmigo. Sí, ya me imagino. Como le conviene, se portó buena onda. A ver, Bruno, yo no creo que sea así. Aparte, quedamos en seguir llevándonos después de hacer el trabajo. Seguro te dijo eso porque quiere que tú hagas la mayor parte del trabajo. Ya sabes que los populares solo nos optimizan. Pues, yo no creo. ¿Tú crees que sí sea así? Yo pensé que con Antonio las cosas podían ser diferentes. Perdón, Nadia, pero si te digo esto es porque no quiero que te ilusiones. Ya ves cómo me fue a mí. Bueno, pero pues, tal vez las cosas pueden ser diferentes, ¿no? Yo sé que te gustaría que Antonio se fijara en ti, que te pelara, pero si ahorita habla contigo es porque quiere entregar un buen trabajo. Tienes razón. Yo creo que lo mejor va a ser decirle que cada quien haga su parte del trabajo en su casa. Pero no te pongas triste. Mira, ¿para qué dejes de pensar en Antonio? ¿Qué te parece si este fin vamos al cine? Es el estreno de la película que queríamos ver. Bueno, bueno, está bien. Tú eliges la función y me avisas, ¿ok? Bueno, vamos, papi, ándale. Ya llegué, hija. Hola. Hola. ¿Y Antonio? Pensé que lo iba a encontrar aquí haciendo el trabajo contigo. No, le dije que lo mejor sería que cada quien trabajara por su lado y ya después yo juntaba nuestras partes. ¿Y por qué hiciste eso? Porque no quería hacer mis ilusiones. Se estaba portando muy lindo conmigo y ya no quiero entusiasmarme. A ver, mi amor, ¿no pensaste que si se portaba lindo contigo es porque le dio gusto conocerte? No, a ver, mamá. ¿Cómo crees? Yo ya te he dicho que Antonio nunca se fijaría en alguien como yo. Ay, ay, Nadia. Mira, ¿sabes qué? Ya basta de que te estés menospreciando y pensando que no eres bonita. Porque sí lo eres. Lo que pasa es que no te quieres arreglar y, bueno, no sé por qué. Pues porque yo no creo que una mujer tenga que estar súper arreglada para verse bonita. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero tampoco tiene nada de mal que nos demos una arregladita. Mira, las mujeres somos bellas por naturaleza, pero una arregladita pues nos hace resaltar esa belleza. Eso es muy complicado. No, no tiene nada de complicado. Si quieres yo puedo ayudarte a que te veas más linda y te vas a dar cuenta que eres una mujer muy linda que le puedes llamar la atención a cualquier chapo. Ajá. Nadia. Hola. Guau, estás guapísima. Gracias. Qué bueno que te encuentro. Quería pedirte si podemos hacer el trabajo juntos. Es que hacerlo cada quien a su lado no es lo mismo. Ay. Bueno, yo pensé que así iba a ser más fácil, que cada quien lo hiciera por su lado. Así no tenías que ir a mi casa. Yo no tengo ningún problema. Es más, para que no pienses en eso, podemos seguir a hacer el trabajo en otro lugar. Yo tengo pensado un lugar padrísimo. Es más, te va a encantar. Bueno, sí, está bien. Ya estás, ¿eh? Hola. ¿Cómo estás? No te reconocí. Pues es que mi mamá insistió en que me arreglara y decidí por hacerle caso. ¿Qué opinas? Que te ves muy bonita. Tu mamá hizo bien en insistirte en que te arreglaras. Ay, qué bueno que te gustó. Eres mi único amigo y tu opinión es súper importante. Y tú mi mejor amiga. Y siempre te voy a apoyar. Mira, yo creo que si le agregamos estas gráficas, el trabajo va a quedar mucho mejor. Estoy de acuerdo contigo. ¿Sí? Sí. Con eso ya tenemos toda la información. Así que, ¿qué te parece si esto lo dejamos a un lado? Mejor cuéntame de ti. ¿De mí? No, no, pues... No, no hay nada que decir. Soy normal, como cualquiera niña. Claro que no. Tú eres alguien muy especial. Que me meto no haber conocido antes. En serio que ha sido una gran sorpresa para mí conocerte. Sé que eres muy bonita. Pero en serio que tu belleza está dentro de ti. Y sé que puede parecer un poco pronto, pero... Me gustaría pedirte que sí quieres ser mi novia. ¿Es en serio? Sí. ¿Quieres ser mi novia? Sí, Antonio. Sí, sí me gustaría ser tu novia. ¿Algo más? No, no. Muchas gracias. Ay, es lo más maravilloso que me pudo haber pasado, ma. Mi primer beso con Antonio es algo que jamás voy a poder olvidar. Hija, me da tanto gusto verte tan feliz. Y tengo motivos para estarlo. Desde que entramos a la prepa, Antonio me ha gustado y... Y hoy se me declaró. Y todo gracias a tu consejo, ma. Como me dijiste, arreglarme un poquito hizo que brillara más. Una belleza que siempre has tenido y que ahora brilla más. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? ¿Qué? Que Antonio se enamoró de mí no por cómo me veo, sino por mi forma de ser. Eso es lo mejor que te puede pasar, hija. Porque ese tipo de amor es el más sincero. Por eso se te ve tanta felicidad. Y esa felicidad hace que brilles como si fueras una estrella. Hola. Por fin te encuentro. Desde que andas con Antonio ya casi ni me pelas. Ay, Bruno, no, 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 perdóname, no es mala onda, pero... Toño y yo intentamos pasar mucho tiempo juntos. Está bien, pero... Espero que no se te haya olvidado que este fin vamos al cine. Voy. Me vas a matar. Se me olvidó por completo. Es que Antonio me invitó con su familia a comer. No me puedes hacer esto, Nadia. Ya hasta compré los boletos. Ya, sí, perdóname. Es que es el cumpleaños de su abuelita. Ni modo que no vaya con él. Pero, ¿qué te parece que el fin de semana te invito, le digo a Antonio que vaya con nosotros? Yo compro los boletos y las palomitas. Ándale. No te preocupes. Mejor luego nos organizamos. Bueno, pero... ¿Sí me perdonas? Claro que sí. Yo sé que no me estás dejando plantado por mala onda. Ay, yo vi que... Eres el mejor amigo del mundo. No cabe duda. Gracias. Insino que no me cuesta nada llevarte a tu casa. Ay, ya te dije que no hay problema. Además, están tus primos y le estás pasando bien. Siento feo sacarte. Pero solo es por un rato. Voy y vengo. No, no te preocupes, de verdad. Además, ya pedí mi taxi. Ya casi llega. No voy a estar tranquilo. Ya, no pasa nada. Pero, en fin, nada más mándame mensaje cuando llegues a casa, ¿ok? Sí. Ya te aviso. Antonio, ven, apúrate. Voy. Ya, ya, ándale, corre. Yo te aviso cuando llegue. Claro que sí. Cuídate, ven. Bye. ¿Qué? Me acabo de cancelar. Bueno, pero... Creo que en la esquina hay un sitio de taxi. Sí, sí, es allá, ok. Mamá. Nadia. ¿Qué te pasó? Mamá. Ay. Me violaron. No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.